Pobre cosita fea Pero, en mi laboratorio Vení si te atreves con chatumay weón culiao Oye, tranquilo viejo Ya casi terminamos el Mega Man X5 con el Mega Man X5 Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Muy buenas a todas, Axel y Papá B8 Hice un nuevo video de Mega Man X5 Y nada, compañeros, lo encontramos después del capítulo anterior Que si no viene el capítulo anterior, lo que hicimos Espérate que esto ya me dio miedo ¿Voy a morir? No, ok Lo que hicimos, eh Fue pasar a otro nivel de protoman Ok, tengo que ir destruyendo esto ¿What? Y hoy, si no recuerdo mal, nos adentramos al último No estamos seguros de si ya es el último Me preguntó si había algo escondido por allá No lo sé ¡Qué raro nivel! Si tocan una la voy a joder, ¿verdad? O a lo mejor solo la jodes y no haces el dash rápido Como casi la jodo yo No, aquí hay truco Creo que aquí hay truco, eh ¿O no? No, tengo que llegar hasta abajo y hacer dash, ok Pensaba que aquí había truco Que raro nivel, pero ya es la voz, Rush Vale, no Que raro, o sea, no la mosca Vale, guardé Ah, no, no me puedo mover Opresor Ayuda, opresor He encontrado que era un es un apresor Nani, pero si ya estoy aquí, que wea ¿Qué? ¿Qué? Oh, era fake Eh, wait, what, what, what the fuck Vale, debería de haber guardado cuando apareció el otro Ok, ahora entiendo por qué en el siguiente O en el siguiente En el anterior capítulo me dijeron Ay, imagínate enfrentarte a los tres Mavericks juntos Y yo me quedé Nah, perro, estaría asquerosamente, pues, roto Ja Y pues ya vi por qué lo decían Ok Voy a sufrir Y como Desgraciado, además Bueno, a ver, realmente no está tan difícil Siempre y cuando logre mantener distancia Porque si no mantengo distancia Si está muy asqueroso Oh my god ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver ¡Aaah, lo quería pasar Entonces Bueno Salte mucho Ah, lo subió antes de para atrás Pero el conchismo Madre, terrible, easy Ay, mamá, acabas de decir hace un minuto Que ibas a sufrir como desgraciado Ya, pero es que este no Congelaba, no sé si tuve suerte Y no hice el patrón de Hiciste muy bien, Mega Man Nunca pensé Que podrías derrotar A mis poderosos robots Ah, es Willy, yo pensaba que era de Proto Man Manejé a tu hermano Para que hiciera crímenes Por mí Pero el verdadero Proto Man Ha aparecido y arruinado Y arruinó mis planes Doctor Light Está prisionero En mi laboratorio Vení, si te atreves Conchetumay Weón culiao Oye, tranquilo Easy level Capítulo de 4 minutos La del par Ni la del par Pero sí, este no congelaba Como el otro Que disparaba 3 y se te congelaba Si hiciera eso A lo mejor hubiera sido más jodido Lo dicho No sé si tuve suerte Y no lo hizo No lo sé Pues bueno Ya casi terminamos El Megaman X5 Megaman X5 Sure El Megaman 5 compañeros Pues nada Save Y ya está Capítulo cortito Te disculpas Espero les haya gustado Espero lo hayan disfrutado Es lo que tiene que ser Increíblemente bueno Lo siento Y nada Nos vemos mañana En el siguiente capítulo De Megaman 5 A ver que tal nos va Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Salud ¡SUSCRÍBETE! Subtitulado 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 Gracias por ver el video.